Vamos a olvidarnos por un momento de la pareja, vamos a centrarnos en un individuo, ¿vale? De la pareja, por ejemplo, esta chica, en un ambiente, por ejemplo, con un árbol en el parque y vamos a centrarnos en los diferentes estados emocionales y mentales en los que una persona puede estar. Entonces, un estado emocional y mental es un estado en el cual hay mucho pensamiento y entonces estás pensando en resolver problemas, que si mi pareja hace esto y no lo otro, piensas en la seguridad que quieres tener y a lo mejor no tienes, en si disfrutes en el sexo, si tengo libertad para seguir mi corazón, ¿vale? Pues todos estos temas que te embotan y de alguna manera te frustran. Cuando hay mucho pensamiento, pues el corazón se hace chiquitito, 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 ¿vale? Se vuelve morado y, bueno, pues simplemente no puedes disfrutar de la vida tanto. Este es un estado mental que todos conocemos, un estado donde hay un exceso de pensamiento y, sin embargo, hay otras ocasiones que la misma persona puede estar en la misma circunstancia, en un parque, con un árbol, y de repente nos sentimos bien, tenemos claridad, no está la nube de pensamientos y el corazón se expande. ¿Vale? Cuando hay claridad el corazón se expande, nos sentimos mejor, somos más conscientes de nuestro presente, de lo que hay en el presente. Por ejemplo, podemos escuchar los pájaros, darnos cuenta de cómo el viento levanta las hojas, ¿vale?, de los árboles, y tenemos más atención en el presente y hay más apertura de consciencia. Estos son un poco los dos estados mentales con los que todos lidiamos en el día a día. Entonces, la pregunta aquí, o el siguiente paso lógico, es decir, ¿cómo puedo pasar la mayor parte del tiempo en un estado mental de consciencia ampliada, un estado mental donde yo tengo acceso a mi corazón, acceso a la sabiduría, ¿vale?, y puedo estar equilibrado. O como paso de un estado a otro. ¿Vale? Y eso es todo el trabajo que hacemos. El paso de un estado a otro se llama consciencia. O el pasar de pasar el 70% de mi tiempo en un estado de pensamiento a pasar el 70% de mi tiempo en un estado de claridad. ¿Vale? Eso es un proceso de consciencia. ¿Qué es un proceso de consciencia? ¿O cómo se trabaja mayoritariamente un proceso de consciencia? Pues simplemente es mejorar la capacidad de darnos cuenta cuando estamos en el presente físico, es decir, en este momento, mientras te hablo, y cuando estamos en el análisis continuo de nuestras cosas, es decir, en el pensamiento. ¿Vale? Es simplemente eso. Eso es de diferentes maneras, diferentes ángulos, pero es saber analizar, o no analizar, saber sentir cuando estás en un sitio y cuando estás en otro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo juega esto en una pareja? Ya hemos visto los dos diferentes estados mentales y emocionales en los que nos podemos encontrar. Entonces, ¿cómo influye esto, el estado mental de las diferentes individualidades en una pareja? Bien, pues vamos a hacer un pequeño gráfico, muy sencillo, muy simple. Bien, para ver esto. Por un lado tenemos los estados emocionales de la pareja 1, de la persona 1, y por otro lado tenemos los estados emocionales de la persona 2, que conjuntamente forman una pareja. Y entonces, bueno, pues hay un estado emocional en el que hay un miembro de la pareja que tiene claridad mental y otro miembro que está preocupado por sus cosas, por su pensamiento, por su drama. Y cuando eso pasa, bueno, es sostenible, porque una persona puede sostener el presente hasta que se le pase al otro, pero ya crea un poco de malestar, la vibración no es tan buena. Eso se puede sostener en una pareja siempre y cuando varíe. Es decir, que una vez sea uno lo que está mal y otra vez sea otro lo que está mal. Si hay siempre uno lo que está mal, eso provoca un desequilibrio. Pero bueno, son estados que todos pasamos por ellos y son gestionables, ¿vale? Hay otro estado mental, que es cuando las dos personas están en psicosis, digamos, en pensamiento, y ahí simplemente hay guerra, ¿vale? Y eso es destructivo para la conexión entre parejas. Otra menos tiempo hacemos ahí mejor. Y luego, evidentemente, está el opuesto, que es donde nos queremos dirigir todos, que es un estado mental, y es el estado mental típico del enamoramiento primero, ¿vale? Nos conocemos, nos enamoramos, no existe el tiempo, los problemas se disuelven, hay un amor pasional. Ese es el estado de presencia por las dos partes. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el trabajo de consciencia? Hacer que las dos individualidades puedan pasar a la presencia, ¿vale? Y estar ahí el máximo tiempo posible. ¿Vale? Para poder hacer que ese amor crezca y fortalezca los vínculos. Y así, todos, en amor, seremos felices para siempre. Este es el cuento que os quería contar, chicos. Muy resumido, muy fácil, pero es una base para que entendáis el trabajo que hacemos con las parejas. ¿Vale? Os mando un abrazo fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!